Hola, mi nombre es Rosy Campos, bienvenidos a mi canal. Es para mí un gusto compartir con ustedes el resultado inicial de un proyecto que por mucho, mucho tiempo estuvo en espera y que hoy es una realidad, porque se convierte en un nuevo caminar de vida para mí. Todos tenemos sueños, porque soñar es una característica inherente de la naturaleza humana, pero la mayoría sepultamos nuestros sueños porque nos enfocamos más en lo que creemos que no somos que en lo que realmente sí somos. Por muchos años tuve el sueño de cantar y lo pospuse por el miedo al que dirán, por escuchar esas voces internas que me decían que yo no era capaz, por pensar que ya había pasado el tiempo o por no tener una idea clara de cómo realizarlo. Estoy segura que tú también has sepultado sueños, pero el sueño persiste en su insistencia por salir a la luz y convertirse en la realización de un propósito de vida que sabes que debes cumplir. Te pregunto, ¿cuál es tu sueño sepultado? Descubrí también que para realizar un sueño ayuda mucho tener cerca personas que crean en ti y en tu sueño aún más que tú mismo y que te impulsen y te animen para llevarlo a cabo. Hay una canción con la que me identifico plenamente porque describe cómo pasé de soñar a trabajar para que ese sueño se cumpliera y este es el resultado inicial, porque todo sueño es posible. Gracias. 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 Gracias.